La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur, conformará un organismo para mantener la promoción turística de México en el extranjero, para suplir el vacío que dejará el Consejo de Promoción Turística, CPTM, una vez que el gobierno federal concluya su liquidación. José Manuel López Campos, presidente de la Asociación Empresarial, explicó que el nuevo organismo SACS pronóstico de crecimiento para México, no va a desaparecer la promoción turística, va a cambiar la forma de hacer las cosas, afirmó. La Administración de Andrés Manuel López Obrador anunció la desaparición del CPTM, y que la promoción de México como destino turístico recaería en las embajadas. De acuerdo con López Campos, el nuevo organismo privado además de promover al país en el exterior, implementará estrategias para aumentar la afluencia de los paseantes nacionales. Va a ser una organización civil empresarial. Si no tiene intervención de la autoridad, no contará con presupuesto, y será presentada en abril durante el Tianguis Turístico de Acapulco. Por separado, el Consejo Nacional Empresarial Turístico, CNT, calificó a la Estrategia Nacional de Turismo del gobierno federal como una propuesta parcial que atiende temas sociales, pero deja fuera a la parte comercial. Pablo Azcárraga, presidente del CNT, Refirió que si bien la estrategia tiene aspectos positivos como el tren turístico, fortalecer los destinos, crear algunos museos adicionales, y enriquecer la oferta, deja de lado cuestiones importantes como la promoción. No se menciona nada de la promoción y la publicidad, que en este momento es crucial porque estamos viendo que mucho del negocio de Norteamérica que en años anteriores ha estado viniendo a México, ahora se está yendo a otros destinos del Caribe. ¡Suscríbete al canal!